. Pilar Urbano, Leonor debe ser educada por una abuela reina, no por una enfermera. ¿Mayor qué?. Ninguna periodista conoce mejor que ella a la reina Sofía. . Pilar Urbano fue la autora de una polémica biografía que nos ayudó a conocer mejor a la que ha sido la gran protagonista de esta semana, tras el enfrentamiento con su nuera, la reina Leticia, a costa de una foto con sus nietas. . Pilar, que acaba de publicar su último libro, La pieza 25, Operación Salvar a la Infanta, esfera de los libros, en el que revela las presiones y amenazas que recibió el instructor del caso Noos, el juez Castro, nos ha hablado sin tapujos del tema que ha centrado la actualidad informativa de España esta semana. . . En conversación con Semana, la periodista asegura que la relación entre suegra y nuera es nula por el apoyo abierto que ha dado la reina Sofía a su hija durante la instrucción del proceso contra Iñaki Urdangarin, en el que también estuvo imputada la ex duquesa de Palma, su esposa, la Infanta Cristina. . . Hay una clara relación entre lo ocurrido y el caso Noos. . Durante todo el proceso de instrucción del sumario se produce un acontecimiento importante, el rey abdica. Y su hijo decide cortar por lo sano con su hermana, la expulsa de la agenda real y del núcleo de la familia. . 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 una reina benediza y parvenue. Vaticina la escritora que zarzuela ya está dándole a la ingeniería y pensando escenas. Podría ser, por ejemplo, que se filtre una imagen de una floristería en la que se vea que la reina ha mandado un buqué de flores de Leonor a su abuela, o un ramo de la reina Leticia a su suegra. O mejor aún, una escena de cafetería, donde cualquiera pueda grabar un vídeo en el que se ve a la nuera y a su suegra merendando chocolate y con las niñas pululando por allí. De repente, la princesa Leonor le dice algo cariñoso a la abuela y ésta le quita de los labios una mancha de chocolate. La mancha de la mora con otra verde se quita. Lo curioso, revela Pilar Urbano, es que la reina Sofía adoraba a Leticia. Cuando la entrevisté no abrió la caja de los truenos, sino la de los elogios. Se la llevó a zarzuela antes de la boda para enseñarle los usos y costumbres palaciegos, el protocolo. Pero lo explicaba así Doña Sofía, no tuve que enseñarle nada, lo aprendió todo. Fue ella la que me enseñaba a mí, de gustos musicales, de moda, de tiendas. Lo único que hice por ella es avisarla de en qué casa entraba y en qué familia. Y que abriera bien los ojos y los oídos. En esta familia hay tres palabras que no se pueden decir nunca, que son no me apetecé, aunque tengas 40 de fiebre. Y esto se lo decía a una periodista liberal, mochilera, independiente. Añade Pilar Urbano, irónica, tiene mérito, ahora anda todo el día encaramada al tacón, me parece admirable. Sigue recordando las palabras de la reina Sofía sobre su nuera cuando todo era idílico entre ambas, es discreta, elegante, ágil, simpática, enamoradísima, imaginativa, respetuosa, sabe estar, con un sentido del deber tremendo, incluso rígida. Y además, añadió, honrada, me llamó tanto la atención de que utilizara esa palabra que ella misma me lo aclaró, cuando digo que Leticia es honrada me refiero a que no es ninguna trepa.